Debido al crecimiento de la región y aumento de la navegación, nace el Centro Marítimo Regional. En estas dependencias que funcionan en la Gobernación Marítima de Puerto Montt, un grupo de funcionarios de la Armada y profesionales civiles tienen en su cargo velar por la seguridad en el mar. Una de las tareas es mantener la red de estaciones meteorológicas a lo largo del país y hasta donde es difícil acceder. Y en lugares que a veces son de difícil acceso, así como por ejemplo el caso de que tenemos estaciones en Faro Guafo y Faro Rapper, que quedan en islas y que se va una vez cada seis meses, por ejemplo. Entonces esas son las dificultades. Para esta y otras labores son clave los pronósticos del clima y no solo para embarcaciones navales, sino que también para civiles. Con un 88% de efectividad en los informes, se entregan reportes a las capitanías para las decisiones sobre cerrar o mantener abierto un determinado puerto. Si bien nosotros emitimos avisos de mal tiempo o avisos de condiciones especiales, los cierres de puertos están facultados, o sea, los que están facultados para cerrar los puertos son las capitanías de puertos de quien dependen los puertos. No de la meteorología. O sea, la meteorología está metida en el tema, pero no es el responsable de cerrar los puertos. Es decir, la autoridad marítima es quien cierra los puertos según las bases de los distintos puertos de operación. Si bien estamos en una zona del sur, los modelos nos muestran a grande escala los pronósticos. Uno hace un pronóstico general, sin embargo, hay muchas zonas donde se presentan meteorologías locales y vientos que se refuerzan bajo ciertas forzantes, orográficas, por ejemplo, como fue el caso que se dio hace poco en el periodo de varano, que también fue muy contingente. Todos los días se hace un pronóstico con una validez de 8 a 20 horas, posteriormente de 20 a 8 horas, que son los horarios locales de esta jurisdicción. Hay pronósticos que es un pronóstico general para todo el área de Chile oriental, que abarca desde Portamón a Isla Butachauque, y después aguas interiores y accesos oceánicos. Junto a estudios que se han hecho entre varias instituciones, incluida la Dirección Meteorológica de Chile, han logrado establecer que existe posibilidad que durante el próximo verano el fenómeno del niño esté presente en la zona sur del país. Según las tendencias que muestran estos mismos organismos, se ve un alza en las temperaturas superficiales de agua de mar. Lo que estaría diciendo es que podría traer el fenómeno del niño a contar de los meses de diciembre, enero y febrero. Ahora bien, para que se dé la condición tienen que haber varios factores involucrados, no solamente la temperatura de agua de mar, que va en aumento, sino también tiene que haber el acoplamiento de océano-atmósfera, que generalmente no siempre se da. En consecuencia, en octubre ya se podrá contar con una confirmación si este fenómeno se hará o no presente en la zona, con temperaturas más altas de lo habitual.